El gobierno del estado debería preparar ya una intervención en el litigio que mantiene el municipio de León con el Club Social y Deportivo León Asociación Civil por la propiedad del inmueble. Quien plantea esto es Eugenio Martínez, el síndico del Partido Verde en la administración que concluye. El 31 de agosto pasado un tribunal unitario confirmó la sentencia emitida hace un año ya en la que se le otorga la propiedad del Estadio León del estacionamiento y de varios terrenos aledaños a esta asociación civil, club social y deportivo, que es propiedad de personajes como Roberto Sermeño Reyes, el hijo del expresidente del club, Roberto Sermeño Vargas, y el empresario celayense Héctor González González. El síndico verde confió en que Francisco Trejortiz, el abogado que ha sido seleccionado para continuar este litigio, logrará revertir la sentencia que en dos diferentes instancias ya ha sido en contra del municipio. Sin embargo, también pidió, dijo que es necesaria la intervención de Miguel Márquez Márquez, en caso de que el municipio no salga adelante con este amparo, pues es complicado que intervenga el gobernador una vez que se pierda el litigio, ¿qué puede hacer? Pero así lo dice Eugenio Martínez. El tema del estadio es una verdadera telenovela y realmente hay muchas deficiencias jurídicas desde la creación misma del propio fideicomiso, desde el reconocimiento de Vicente Fox como dueño a los hermanos Aguirre. Hay demasiadas, desde que los propios propietarios del Club León nunca pelearon la participación en la asociación civil y hoy la asociación civil sigue en manos de un presidente que tiene 15 años fuera del fútbol, de quien fuera presidente y está fuera del fútbol. Entonces hay una cadena de errores que yo creo que se tienen que limpiar detajo, insisto, el gobierno del estado debe pensar seriamente en intervenir, no porque vayamos a perder, se puede perder o ganar, y aún ganando sería bueno que el gobierno del estado tenga todo preparado para meter la mano en recuperar unos terrenos que fueron comprados y donados de recursos públicos.